La campaña Quédate, Hagamos un Mejor Municipio fue lanzada el domingo 29 de septiembre en los departamentos de Santa Ana y Chalatenango. La gerente general de la Asociación de Municipios Trifinio explicó los objetivos del proyecto. Junto con el lanzamiento de esto es algo con lo cual con las personas migrantes hacerles una identidad, un arraigo a su familia, a su país, a que realmente hay oportunidades que nosotros fomentamos como asociación el emprendedurismo, damos fomentos de trabajo y hoy estamos innovando en la cadena del calzado. Darles mayores oportunidades a la gente, mis alcaldes y alcaldesas están comprometidos con sacar el territorio a nivel local porque juntos podemos hacer un mejor municipio. La campaña es financiada con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Este es un informe de laprensagrafica.com.